Desde hace días, semanas, meses, hemos escuchado un ruido que sale del metro de Santo Domingo. Una obra que es el sistema de transporte masivo, más confiable, más moderno y decente que tiene la República Dominicana. Algo que cada dominicano debemos sentirnos orgullosos de eso. Y cada dominicano que lo utiliza como su medio de transporte lo usa con placer. Porque además de cómodo, es seguro. Además de rápido, es decente. Sin embargo, esos ruidos comenzaron a notarse hace meses en este gobierno porque comenzaron a cancelarse los viejos técnicos y los conductores. El equipo que fundó ese sistema hace ya 17 años que está operando. Y esa gente fue mandada a España, Panamá, a diferentes países a capacitarse. Porque con ese tipo de cosas no se puede improvisar. Bueno, pues nada, comenzaron a cancelar a esa gente y a poner gente improvisada. Comenzaron los problemas. Hasta que fue aumentando la intensidad de esos problemas. Miren lo que se produjo el fin de semana recién pasado. Dos vagones chocaron. Un grupo de personas heridas, lesionadas, por descuido. Por mal manejo del personal que no está capacitado para ello. Puede darle gracia a Dios ese grupo de gente que iba en esos vagones. Que los dos vagones que chocaron. Uno venía saliendo al paso y otro iba entrando al paso. Y el choque no fue violento. Pero además fue un día muerto. Fue un sábado en hora de la tarde. Donde la gente ya ese día no es el día que lo usa masivamente. Por eso quizá no se produjo una tragedia mayor. Pero ahí está el mensaje. Para que la gente que tiene que ver con el sistema de transporte. Las autoridades nacionales. Le pongan caso a esos técnicos que han venido denunciando. No están cancelando a todos los que nos capacitaron para eso. Para poner improvisado. No están cancelando y no nos están dando las prestaciones. Eso se va a joder. Así mismo lo han denunciado. Yo espero que eso que sucedió sea el aviso para que las autoridades comiencen a corregir esos ruidos. Don Freddy antes de yo opinar sobre el tema. Tenemos un cortecito de Abel Martínez. Sobre ese tema. Vamos a verlo. Esta mañana en el metro de Santo Domingo colisionaron los terrenos. Ya hemos visto la publicación que usted ha hecho en redes sociales. Pero hay voces que están diciendo ya que se trata incluso de una conspiración. ¿Qué opinión de Abel Martínez? Mire, la conspiración está en la mente del presidente de la república y de su equipo de mercadeo y de publicidad. La conspiración es de ellos mismos con su inoperancia, con su incapacidad para gobernar. Creo que lo que ha ocurrido en el metro, lo advertimos. No es la publicación de hoy, no. Lo hemos advertido cuando despidieron a técnicos calificados que tenían 12 años manejando el metro. Cuando lo despidieron, cuando le meten más de 24 horas corridas a los trabajadores de ahí. Ahí estamos viendo ya que están llevándose esposados empleados. No, los responsables son ustedes porque han hecho y han manejado a la ligera problemas fundamentales que hay en toda la República Dominicana. Mire, don Freddy, para que un funcionario tenga éxito administrando una institución, tiene que ir claramente con un plan de ejecución y conocer de qué trata, cuál es el servicio que da esa institución. Pero especialmente tiene que saber qué no debe hacer. El presidente de la república le puede hacer un gran aporte al país. Si hace un libro que se llame más o menos El Ingerente en la Administración Pública. ¿Qué hacer para hacer colapsar los servicios del Estado? Porque eso es lo que ha hecho de manera eficiente este gobierno, ser ineficiente. Ya hay toda una estrategia de comunicación que ahí se han sido buenas. Hay toda una estrategia de comunicación para que la gente crea que el accidente que hubo es consecuencia de un sabotaje, de una conspiración de seguro de parte de las autoridades. No, lo que ha pasado es lo que explicó Abel Martínez y lo que explicó también el compañero Freddy Sandoval. Es que desde que entraron se dieron a la tarea de cancelar a todos los técnicos, a todos los choferes, a todo el personal que sabe manejar, que fue entrenado en el exterior para manejar adecuadamente el servicio, que durante 14 años había sido eficiente. Desde que esta gente llegaron, se va la luz. El ascensor no sirve. Los vagones se dañan. Etcétera es ineficiencia. Ya el colapso del sistema ha sido esto ya. Ahora, eso, el culpable ahora es el culpable es la oposición. No, los culpables son ustedes porque son unas estrellas siendo ineficientes. Presidente, usted tendría un best-seller. Si usted acumula toda la ineficiencia de todo su equipo de gobierno, que en cada institución, en cada departamento han hecho un homenaje a la incapacidad. Y esa es la razón por la cual chocó, hubo un choque. Que por suerte, por suerte, como explicó Don Freddy, fue uno llegando y uno saliendo. Que no habían iniciado a alta velocidad. Porque si chocan a alta velocidad allá arriba, la cantidad de muertes que hubiese en este momento fuera inconmensura. Mire, Mundo, al final ya se nos queda muy poco tiempo decirle que una nota luctuosa que debemos dar es la muerte de dos dominicanos muy conocidos y distinguidos. René Fiallo, humorista y un hombre de los medios. Y también nuestro inmenso Aníbal de Peña, músico, compositor, cantante. Muy conocidos ambos, murieron durante el fin de semana. Nosotros desde aquí nos unimos al dolor de la familia de René y de Aníbal de Peña. A quien conocimos, tratamos y fueron hombres de mucha valía y de gran desaporte a la sociedad dominicana. Pasa sus retos. Así es, pasa su alma. Señores, gracias por participar con nosotros en E.N. Meridiano. Los esperamos mañana.